Cuando ella me dijo que no le quería Por eso yo como la peña y yo Y sin mi tristeza, la verdad es la cantidad para el revuelo Sentado en la mesa, tomándote un lado Y la verdad es que al verme llorar Me dijo, no llores, no es nada de tu pena Yo sé que la ingrata, te vendrá a buscar Le puse mi mano, te llevo mi futuro Y me dijo, no llores, no vives sin ti Deja esa tristeza y deje de seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz ¿Cuánto ha pasado a ver? Calió la guitarra, me dijo, no lloró Y me dijo, no lloró y me gustó cantar Tomé más de tira y grité de alegría Me sentí a esperarla, queriendo la más ¿Dónde está tequila? Me agarra, me agarra, me alongó Me agarra, me agarra, me agarra ¿Cuánto ha sido perfecto o no? ¿Cuánto, tú, perdón? ¡Sí! Pasaron los días donde quedó salto Y con la extrañidad de volverla a ver Y aquella tristeza ya todo ha papeado y a mí no me importa si piensa volver Y un día la cantina, a todas las filas y deseo grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla que con sus mentiras me enseñó a olvidar Continuamos para que, a ver si ahora si se animan a bailar todos los caballeros, todas las damas Las damas quisieran ir a bailar a los caballeros porque parece que no pasa Y nos vemos por este bonito corredazo ¡Escuna! ¡Así! A ver, ¡vamos! ¡Ay, compa! ¡Un vaquesto de los padres de Linalada! ¡El reo, pero de los dos de la lina! ¡A la muchísima, tu marzo! ¡A un francísimo, tu marzo! Si eres pobre te humilla la gente, que eres rico, te trata muy bien El amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser No tiene dinero de los dos, por costales le pagan al mes Todos le dicen en el seminario, una joya que brilla su tocó Con todos lo ven diferente, con todos sus estrenos Con el que trae el carro de la mano, con el signo de perro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A un francísimo, tu marzo! ¡A un francísimo, tu marzo! ¡Irón, tu marzo! ¡Yre, pásame, a un francísimo, tu marzo! ¡En cada mañana, un francísimo, tu marzo! ¡Por leo, pásame, a un francísimo, tu marzo! Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada, que recorres en paz y atranquitos, con mi cuadra y como a la alajara, por los ángeles y San Francisco, y también por las venas de bala. La mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no se para donde ningún error. La mafia se gana dinero, por las venas de bala.